Lalo Rodríguez, cantante puertorriqueño de salsa, conocido por interpretar el tema Ven, devórame otra vez, fue encontrado muerto el 13 de diciembre en el estacionamiento de su vivienda, ubicada en su ciudad natal de Carolina, Puerto Rico. Hasta el miércoles, la causa de la muerte del artista de 64 años continúa siendo desconocida. Se espera que el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico certifique el origen del deceso luego de una autopsia. De acuerdo con información preliminar compartida en NBC News, las autoridades del 9-11 recibieron una llamada que les informó sobre un cuerpo yaciente en un estacionamiento. Luego, un conocido de Rodríguez llegó al lugar para identificar el cuerpo. Durante años, el cantante luchó contra la adicción a las drogas y el alcohol. Músicos y fanáticos recuerdan a Rodríguez como un destacado intérprete que ayudó a elevar el género de la salsa. Ubaldo Rodríguez Santos, popularizado como Lalo Rodríguez, inició su carrera musical a la edad de 12 años cuando entró a cantar en la banda de salsa Tempo Moderno. En 1973, cuando tenía 16 años, Rodríguez cantó el sol de la música latina, el icónico álbum de Eddie Palmieri, músico de jazz latino y pianista, que fue el primer disco latino en ganar un premio Grammy. Frank Ferrer, quien produjo el álbum El Sol de la Música Latina para Tierrazo Records, expresó a NBC News que Rodríguez tuvo una vida difícil. Estoy muy triste por su partida. Lo tenía todo, era elegante, tenía presencia, personalidad y talento, comentó. Lalo luchó contra el monstruo del vicio. Desgraciadamente, las drogas raramente pierden. Luz y progreso, Lalo, expresó en Twitter el salsero Willy Colón, una de las voces más hermosas que mis oídos han escuchado y escucharán. Su timbre único, afinado y potente, hicieron de su música una inmortal, tuiteó el cantante Elvis Crespo. Con profunda tristeza, me entero del fallecimiento de Lalo Rodríguez. Era un gigante en tantos sentidos. Lo extrañaremos mucho y atesoraremos su memoria, comunicó el pianista Eddie Palmieri. ¡Gracias!